Mi destino es llorar, mi tristeza es soledad Mi vida será buscar un cariño y un amor ¿De qué vale vivir en esta soledad? Sin nadie a quien querer, ni quien me quiera a mí Sé que hay alguien en el mundo, que también se encuentra así Busca, espera igual que yo, el amor que no encontró Y quizás me busca en mí Mi destino es llorar, mi tristeza es soledad Mi vida será buscar un cariño y un amor ¿De qué vale vivir en esta soledad? Sin nadie a quien querer, ni quien me quiera a mí Sé que hay alguien en el mundo, que también se encuentra así Busca, espera igual que yo, el amor que no encontró Y quizás me busca en mí Sé que hay alguien en el mundo, que también se encuentra así Busca, espera igual que yo, el amor que no encontró Y quizás me busca en mí